Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como es el inferno de notificaciones de aplicaciones en Samsung Galaxy A54. Abrimos aplicación ajustes, aquí bajamos la lista y abrimos pestaña notificaciones, aquí abrimos primera opción notificaciones de aplicaciones, y aquí tenemos todas las aplicaciones que están molestando a nosotros, y solamente quitamos estas opciones y nunca vamos a tener estos mensajes aquí en barra de estado. Y bueno, muchas gracias por ver este vídeo, dejadme un buen comentario, hasta la próxima. ¡Gracias!